Muy buenas a todos, soy ServalSan y bienvenidos a la parte final de la liga Pokémon de Pokémon Blanco Bueno, estamos en la parte final de la liga, como bien he dicho, como correctamente he dicho Acabamos de vencer a N con su Resiland y todo, nosotros tenemos a nuestro Super Cecro Y ha llegado el señor Gechis Y le pregunta a N que si se apellida Armonia como él Hmm, está un poco cabreado diría yo, eh Un poquito, un poquito Me voy a poner el ratón por aquí porque con el cable me lo llevo, me lo estoy arrastrando Y digo, se me va a mover y se va a poner en la pantalla y no quiero Así que venga Eh, tú te apellidas Armonia como yo, Mocoso Pusilánime Se ha enfadado, hola Gechis Fui yo quien hace tiempo inculcó en N el anhelo por la verdad Y la obsesión por invocar al Pokémon legendario Para gobernar con puño de hierro a mi gran equipo Plasma Y controlar a las aterradas masas, estaba a punto de conseguirlo Pero tu obsesión por enfrentarte al otro Pokémon legendario Para luchar por tus convicciones y comprobar tu valía como héroe ¿En qué ha resultado? En la derrota más vulgar y humillante de tu vida Mucho me temo que haberte criado entre Pokémon te ha trastornado Serval, ni en mis más descabelladas predicciones habría concebido que un Pokémon legendario pudiera elegirte Pero mi objetivo sigue intacto Inamovible Deseo el control absoluto sobre el mundo Ah, ya se ve ahí Que no era tan verdad lo que decía para que quería Manipular los corazones de los ignorantes humanos ¿Te das cuenta que tú eres humano? Para ello he nombrado a N señor del equipo Plasma Ahora tú conoces toda la verdad y por eso ¡Debo eliminarte! Me parece que no soy el único ¿Controlar el mundo? ¿Pero vuestro objetivo no era liberar a los Pokémon? Esa fue la falacia que empleé para crear el equipo Plasma ¿Cómo iba a querer liberar a unos seres potencialmente tan útiles como ellos? Os mostraré hasta qué punto puede uno ampliar sus capacidades manipulando a los Pokémon Por ese motivo Yo, y solo yo Debo ser quien los controle Pero ¿Cómo puede ser tan retorcido? No me importa lo que pienses Un Pokémon, aunque lo consideres una adivinada No deja de ser lo que es Un simple y mero Pokémon Él te habrá elegido, Serval Pero no eres más que un ser infeliz Voy a disfrutar contemplando la desesperación en tu rostro Sí, 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 sí ¡Serval! No importa cuándo vengan ni lo que hagan Nadie podrá detenerme Pues a luchar contra Getschis Tengo curados los Pokémon, ¿verdad? Porque luché contra N, pero Digamos que Salieron heridos, obviamente Vale Pues empiezo con Zekrom De revoltaje Están al nivel 52 Con este realmente Poco puedo hacer Hay una mosca que me está tocando los cojones Porque está volando de una manera Curiosa Vale, pues venga Vamos a ir con Drago Aliento Usa tóxico ¡Qué hijo de perra! Vale Si le he quitado eso con Drago Aliento Espero que no me haga Me puede hacer infortunio A lo mejor Es que digo Si envío Itami Venga, vamos ahí Chacho Mosca Me estás tocando las narices Tío Me estás tocando las narices Mucho No me hagas infortunio Oh, qué buena protección Qué buenísima Bola sombra Soy yo más rápido Debería morir Debería morir Debería morir Sí Vale Uno menos Que el primero siempre es más difícil Porque es en plan No puedes elegir el Pokémon Básicamente Porque estaban soltando textos Y tampoco sabía quién iba a enviar Vale Pues Bufaland 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 Puede ser interesante Enviarle a este Que haya intimidación Si me hace un ataque normal Enviar a Itami Y quemarlo Puede ser interesante Puede ser interesante Aunque Bueno, sí Así le quito la intimidación Espero que me ataca Con un ataque de tipo normal En plan Ariete O algo así Y Porque este Tenía ataques de tipo planta Me suena de que este Podía prender ataques de tipo planta Tenía En plan Uno latigazo No, no podía No podía Me estoy confundiendo Con la habilidad que es herbívoro Sabía que algo de planta tenía Vamos a ver Me haces ariete Perfecto Qué buena Que me ha salido perfecto el turno Me ha salido perfecto Fuego fatuo No Eso ya no me ha salido tan perfecto Tío Hostia Pues hubiera sobrevivido Bueno Sobrevivido A lo mejor Puedo sobrevivir A otro No sé Pero venga Qué malo No creo que sobreviva otro O sea Intimidación más quemado Pero es que me queda muy poca vida No voy a sobrevivir No Vale Don't worry Be happy Le puedo incluso bajar otra vez el ataque Y ahora a ver qué haces Monstruo Ya tiene menos dos de ataque Más la quemadura O sea que Poco 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 Puedes hacer Le vamos a bajar un poquito la velocidad Porque se Ah no No es más rápido Creía que iba a ser más rápido Ariete Se va a hacer daño a sí mismo Vale Avanza la quemadura Vale Pues yo creo que el turno clave va a ser este Escavo Oh Espérate que no me haga terremoto No me haga terremoto por favor Vale Ariete Perfecto La quemadura va a avanzar Le vamos a atacar con Escavar Yo creo que me lo cargo Pero En caso de no cargármelo Se me está cayendo el pelo Tío por aquí Cayendo de para abajo el flequillo No de quedarme calmo Vale Exactamente Que si no se lo carga Bueno Él me hace Ariete Y se suicida Y si no Se iba a suicidar en el turno De Bueno Al final ha sido la quemadura No que se iba a suicidar Sino que se iba a avanzar la quemadura Y se iba A morir un poquito Vale Hydreigon Uff Esto ya es más complicadete Esto ya es más complicadete Vamos a enviar a este Ah no Pero con este Espérate que tengo para atacarle Si Tengo rocas No Vale Vale Tengo tumbas rocas Uff Pero eso no hace nada Digo Me tiro una rompecoraza Y le hago así un ataque fuertecillo Pero A ver cuánto me quita Vale Me deja la robustez No pasa nada Porque tiro la rompecoraza Por lo menos Tiro el turno para Tiro el turno para esto Para Para bajarle la velocidad Para el siguiente que entre Tumba rocas Oh Sigue siendo más rápido Con 2 de subido La velocidad Hostia Pues eso si me ha jodido Eso si me ha jodido Mucho tío Voy a tirar unas drenadoras Eso si me ha jodido Si me ha jodido Me voy a cagar Es que no Es que está dando vueltas Por aquí delante Tío Tío Pero tú ¿Qué pasa? Que tienes ataques Para todo el mundo Tío O sea Tiene pulso dragón Malo Llamarada Malísimo Surf Malo Malo Para el Hostia Uff Le voy a bajar Bueno es que Me está atacando solo Con ataques especiales Pero bueno Realmente lo que voy a usar Es el turno para revivir Es que pulso dragón También Para Zekron No me viene nada bien Eh Curación de estados Tengo que tener Los más revivises Aquí 3 3 3 3 Es que A este tiene surf A este tiene llamarada A este se lo carga Igual de un golpe Hombre Le debería bajar La velocidad Y si le bajo Si soy más rápido Tenía levitación No lo puedo hacer Sí pero tengo Tus marrocas Me la tengo que jugar A ser más rápido Por favor No tío Es que no soy Ni más rápido Con este Digo falla No Estamos en problemas Le tengo que bajar La velocidad Como sea Voy a usar Un revivir Bueno Tengo que usar Un más revivir Con Con Torterra No con Torterra Digo Con Carracosta Para que Se active La habilidad La habilidad Suya De La robustez Le puedo atirar Un tumba rocas Que le baje La velocidad Y con este Hacerle pulso Hostia Está jodidísimo Pulso dragón Me va a reventar La vida Me va a reventar La vida Venga Fuera Y es que Es lo único Que puedo hacer Realmente Pero es que Claro Tengo que sacrificar Ahora a Zekron Para revivir A los demás Para poder Después revivir Otra vez a Zekron Porque Si no Va a estar mal Vale Tumba rocas Tumba rocas Venga Me vas a dejar No falles Por favor Por tu madre Eric No falles Vale Bien Debajo la velocidad Bueno Realmente Estaba pensando Hacer un acoballet Pero no Lo que voy a utilizar Es el turno Para revivir Aquí a A la People Vale Ese ahí Llamarada Hostia Pues estaba gastando Las llamaradas A lo tonto Porque me ha hecho Una Pudiéndome hacer Sur Me la ha hecho A este A Sir Félix No lo sé Es raro Venga Yo debería ser más rápido Ojalá lo paralice Si lo paralizo Lo tengo hecho Si lo paralizo Lo tengo hecho Por favor Por tu Tattix Por favor Bueno Pero ahora Revivo a este Oh No El veneno Tío Tengo que revivir A Zekron Tengo que revivir De un Sur A este Me lo mata O sea Que no puedo Hacer nada Realmente Más revivir A este Vale Este está muerto Porque obviamente Un pull Un drago aliento Más Se lo carga El problema El problema El problema es que Tengo que revivir A todos Los demás Tío Lo bueno Oh No Oh Que buena Que buena Que buena Digo Lo bueno es que Sé que sobreviví Un pulso dragón Y lo puedo Y lo puedo Eso después Pero no Me ha hecho falta Porque este Va Lo voy a usar Para revivir A Silfélix Por la intimidación Me viene muy bien Y este con las drenadoras Vamos a revivir A Silfélix Que en un momento Puedo tirar la intimidación Y revivir a otro Venga Fuera Me mata este Está complicada La pelea con Getschis Está muy complicada Venga Este ya está fuera Este ya está fuera Así que Uno menos Un problema menos Un problemita menos Terravoltaje Y Dragoaliento Venga Fuera 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 Vale Hostia Vaya problema El Hydreigon Tío Ganamos ahí Silfélix sube El nivel 47 Y envía A 6 Mitouz Vale Vale Sergio Aquí es la clave Tenía que haber revivido A Sergio al final Es que Seguramente tenga ataques especiales Voy a dejar a este Voy a revivir al Depende de lo que me haga también Bueno Realmente voy a ser más rápido Y él si me ataca con tierra O con agua A Sergio no me lo mata Aunque tenga la mitad de la vida Le tiro un giga drenado Oh Hostia Ya es más rápido él Me está Es que me están jodiendo todos los planes Tío Todo lo que pienso Me hace algo Que Que hace que Genere ventaja En una situación Desfavorable para él Tío Venga Encima esto es súper efectivo No me lo mata Que es lo bueno Lo malo es Espérate Si me está atacando con Lo voy a sacrificar Si me está atacando Con ataques físicos A este no creo que me lo mate Le puedo tirar una hiperpoción Ahora al Zekrom O si me lo mata No es muy efectivo No debería matármelo Puedo tirar la hiperpoción Al Zekrom Vale Ahí está Eso si me ha salido perfecto Le tiro la hiperpoción Aquí al Zekrom Tiro ahora A Tiro ahora a este A A Serperior A Sergio Gigadrenado Y para su casa Gigadrenado Y para su casa Eso está Eso está más que claro Gigadrenado Uy Sigue siendo más rápido Incluso con la Danza Lluvia Quizás no tenga la habilidad Danza Lluvia Entonces no entiendo Por qué ha usado Danza Lluvia Vale Pues ahí Lucho sube al nivel 51 Perfecto Y ha dejado de llover El X-Cross Vale Para el X-Cross No tengo nada Es eléctrico Pero tiene levitación O sea que los ataques De tipo tierra No funcionan Le voy a tirar de drenadoras Y hojas agudas Pero hostia Puede tener lanzallamas Pero soy más rápido yo O sea que las drenadoras Se las va a comer Pero puede tener lanzallamas Y de hecho me va a tirar lanzallamas Lo sabía Lo sabía tío Lo sabía Vale Digo Le puedo hacer una hoja aguda Que ahora tengo la habilidad Espesura activada Pero ya no Con las drenadoras ya no Vale Si me va a tirar Un bicho de esos Un lanzallamas Este lo resiste Bastante bien Espero que no me queme Y le puedo tirar Un ¿Qué le puedo tirar? Si no tengo Si tuviera ahora Un ataque de tipo Lucha Pues sí Si tuve Uy un ataque de tipo Tierra Perdón Pues sí Le podría hacer Porque ahora ya La limitación queda Anulada Gracias a mi terravoltaje Pero claro No tengo dos tierras Y Esto no le afecta mucho Esto me Esto lo puedo hacer retroceder Y esto lo puedo paralizar Venga Vamos a ir con esto A ver si hay suerte Y Se paraliza Toma Ja ja Vale Triturar Me baja la defensa Cosa mala Vale Tengo que aprovechar Ahora mismo Totalmente La parálisis Porque en el siguiente turno Va a usar Va a usar El restaurador Y se va a quitar la parálisis Así que Si no me lo cargo ahora Vale La aceleradora Uy retrocede Que buena Por fin me sale algo bien En este combate Perfecto El Electro se va fuera Recuperamos la vida a tope Y Bisharp Bisharp Es un problema Muy grande Misar es Problema grande Muy grande Si Félix Puede ser clave Pero lo tengo que revivir Y todo Lo voy a tirar Ah Es el último que le queda Vale Rayo fusión Pimba Le quita la mitad Si Vale Tajo un brio No me debería matar Ni de coña Pero me puede dar Golpe crítico Es muy probable Que me diga Golpe crítico Te lo tienes que cargar Con este rayo fusión Por favor Por favor Toma Si señor Ja ja En la mierda Mi plan maestro La conquista del Bongo De la conquista De mi Rabo Ja ja ¿Qué significa esto? Yo soy un hombre perfecto El creador del equipo plasma Ha fracasado por completo Mi plan de cambiar el mundo Y bien N ¿Sigues pensando Que habría que separar A los Pokémon humanos? Ja 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 La única utilidad Que ha tenido N Ha sido la de servir En bandeja de plata Al Pokémon legendario A mi Que no puedo ser un héroe Podría decirse que N Es una mera creación mía Una carcasa Desprovista de alma ¿Creéis que Vuestras palabras Pueden convencer A semejante criatura? Mire todo Cuanto más escucho A este tipo Más me fastidia Parte la cara Él sí que no tiene corazón Desde luego Es despreciable N Seguro que ahora Te planteas muchas cosas Pero no tienes que dejar Que Getschis te manipule Tú has actuado Por propia voluntad No porque nadie Te haya incalcado El que busque la verdad Por eso has sido capaz De invocar Al Pokémon legendario Pero No tengo lo que hace falta Para ser un héroe ¿Quién sabe? Yo creo que ahora La pregunta es ¿Qué piensas hacer Junto a ese Pokémon legendario? Sí, pero Hemos estado luchando Por nuestras convenciones Entonces ¿Por qué? Escúchame N Que no hayamos podido Convencernos A los unos a los otros No implica Que haya una imperfección Piensa que Normalmente En toda lucha Ninguno de los dos bandos Posee por sí mismo La razón absoluta A este se lo llevan ¿Qué te pasa a ti? Tanto nega con la cabeza Quiero comentarte una cosa Dime Gengar Es el Gengar Del mundo misterioso ¿Dónde me llevas? ¿Al cuarto oscuro? No, por favor No me veas el rollo Cuando tú y yo Nos conocimos en Pueblo Terracota Le voy a decir algo A tu Pokémon Que me causó Un tremendo impacto Lo que me dijo Fue que te apreciaba Que quería estar contigo Qué bonito Sir Vine Serperio Snibe En aquel caso No podía comprenderlo Que un Pokémon Pudiera sentir Aprecio por un humano Era algo Que yo nunca había visto Y desde aquel momento Cuanto más avanzaba En mi viaje Más vacilaba En mis convicciones No hacía más que ver Humanos y Pokémon Que se entendiese ayudaban Fue por eso Que quise combatir contigo Para poner a prueba Mis creencias Quería medirme Contra alguien Con la fuerza Y la pureza De un héroe Yo no comprendía Los Pokémon O mejor dicho Solo comprendía algunos No puedo compararme contigo Que has conocido Trabado amistad Con tantos El campeón Me ha perdonado Ahora debo de decidir Por mí mismo Qué es lo que quiero hacer Serval Adiós N Dijiste que tenías un sueño Y ahora Se cumplirá Los sueños y los ideales Tienen poder Para cambiar el mundo Serval Tú podrás hacerlo Qué bonito Lo que me ha dicho Bueno pues Hasta la vista Pues se acabó Se acabó Lo bueno Bueno todavía Quedan muchas cosas Legendarios Pasarse otra vez La liga Con el verdadero campeón Ya veré si lo hago Ya veré si lo hago Porque realmente Eh Si puedo ir a por Los legendarios Esto lo voy a pasar rápido Obviamente Porque No le interesa a nadie Lo siento Creadores de Pokémon Pero Es que es verdad Mira este Mira el Reshiram Reshiram Venga Termina Termina Reshiram En realidad ¿Por qué no sale Cekron? Que es el mío Bueno A lo mejor Porque N estaba encima ¿No? En plan Un Un vídeo así De N Yéndose Después de Después de todo Lo que ha pasado Puede ser No Ahora saldrá Cekron Seguramente ¿O no? Pues me ha callado Ah sí Mira está ahí N Ya Se ha motivado Ya 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 Que se peo otra vez Toma peo Usa el nitro Guardando No apagues la consola Venga Guarda 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 Observa la guarda De la partida Fin Pues listo Pasado Ahora sí sale Cekron 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 Y pueblo arcilla Nada Le he dado a activar La comunicación Bueno No pasa nada Invierno Estamos en primavera Mira mi manguita corta Que bien se está Bueno He activado el CGEAR Pero Como que Me la Me la sopla bastante El CGEAR Pero bueno chicos Lo importante es que Ya hemos terminado Digamos la historia La historia principal Nos faltarían Los legendarios Que supongo que sí Los haré Porque eso Un par de capítulos Yendo a por Kyuren Yendo a por Bistini Yendo a por Tornadus O Zundurus Me parece que es en blanco Zundurus Eh ¿Qué más hay por ahí? Estaría Eh Estaría Es que estoy pensando Pero él no está Bueno Los tres caballeros Místicos Y ya está ¿No? Porque A A este Al Andurus No se puede conseguir En esto A no ser Que te intercambies De una versión original Al Tornadus O al Zundurus O al otro que sea O sea que No sé De momento Creo que son los tres espadas chines Eh Zundurus O Tornadus Creo que es Zundurus Estoy casi seguro Que es Zundurus Eh Kyuren Y Creo que son cinco Creo que son cinco Pokémon Y Ya está No sé Ya veré Iré viendo a ver Cómo lo hago Si Veré si me paso otra vez la liga O si no Ya veré Las nuevas zonas Tampoco tienen ahí muchas cosas O sea Realmente este juego Tiene poco postgame Pero bueno Eh Lo Le echaremos un vistacillo Y veo Cómo lo puedo ir haciendo Y nada chicos Pues La historia principal ha acabado O sea que espero que os haya gustado Por lo menos esta parte Con la La verdad es que El final y la historia De Pokémon Blanco Es lo que me gusta Porque el juego en sí Ya lo he dicho muchas veces Que no es No es mi generación favorita O sea es la Es la que menos me gusta Eh Tanto por diseño de Pokémon Por eh Todo por No me gusta la región Sinceramente No me gusta nada Pero la historia es bastante buena Y el final también También lo clavan bastante bien Pero Bueno Ha estado chulo Así que Nada chicos Espero que os haya gustado Un like Para apoyar la serie Que ya sabéis que ayuda muchísimo Y nos veremos en otro capítulo O en No otra serie No Capítulo Terminaré ya de golpe Y listo Así que nada chicos Lo he dicho Espero que os haya gustado Y hasta luego Adiós ¡Suscríbete al canal!